La Casa Blanca tendrá este año una Beto Fraser como árbol de Navidad, un ejemplar de 18,5 pies procedente de la granja de la familia Kárner en Carolina del Norte. La primera dama, Jill Biden, recibió el árbol junto con su nieto Hugh Biden, la congresista Virginia Fox y miembros de la Guardia Nacional de Carolina del Norte. Este árbol simboliza resiliencia tras haber resistido el huracán Helen que devastó la región el pasado septiembre. Este huracán fue declarado como el más destructivo de la temporada atlántica por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y causó más de 200 muertes y pérdidas significativas en Carolina del Norte. La familia Kárner decidió llamar al árbol tremendo por su capacidad de mantenerse en pie durante la tormenta que destruyó miles de árboles en su granja. Este abeto será condecorado por voluntarios en los próximos días para ocupar su lugar en el Salón Azul de la Casa Blanca. Jill Biden destacó la importancia del árbol como homenaje a la fuerza y el servicio de las familias y los militares de las Fuerzas Armadas. Este evento continúa una tradición iniciada por Mamie Eisenhower, quien colocó el primer árbol de Navidad en el Salón Azul. Biden ha mantenido esta costumbre bajo la iniciativa Joining Force, reafirmando su compromiso con el apoyo a las familias militares.